¡Suscríbete! 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 Yo soy un super hero, lo ves, me convertiré en I'm Batman 24 horas, no es nada, es un lujo I do my tank, I love myself I love myself, I love myself I love my face, love my dance, love my world Cientos de mi, dentro de mi erocenas igual Deja salir a todo mi yo, ellos son todo lo que yo soy Voy a avanzar sin pensar de más Running man, running man, running man Bruh! ¿Por qué me sigues hablando de esto otra vez? Tracking, tracking, tracking I do what I do, es mejor que pienses en You can't stop me loving myself Soy tan genial You can't stop me loving myself Sí, sí ya You can't stop me loving myself Uh, 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 uh Uhhh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh Uh, uh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!